Lo gordo, porque enseguida va a entrar por aquí, me va a poner el marco, el frame adecuado Va a entrar por aquí Mario Barri con el que vamos a hablar del mercado de fichajes y muchísimo Porque él ahora está teniendo un montón de trabajo con el tema de los traspasos Pero antes de nada, quería comentaros algunas de las noticias de las que voy a comentar o voy a hablar Precisamente más con Roberto Morales, que es nuestro especialista en el Real Madrid Y la primera noticia que tengo que daros es que el señor Mbappé, la familia Mbappé No sé si gracias a toda la pasta que han empezado ya a ganar en este Real Madrid Se quieren comprar el Caen, es decir, quieren comprar un club de fútbol de la Liga 2 francesa De la Ligue 2 francesa, lo cual obviamente es de alguna manera un movimiento de negocios Que en definitiva yo entiendo dirigiría la madre de Kylian Mbappé Que ahora se está metiendo pues hasta el cuello en todo esto del fútbol Obviamente del tema de invertir, inversiones, agentes, representación, clubes de fútbol, etc. Así que bueno, la verdad es que nada, enhorabuena si efectivamente lo compran Yo creo que al final, a ver, el otro día salió una noticia Dejadme que os diga de la Liga francesa, de cómo ha quedado Que ha quedado básicamente echado unos zorros desde la salida de Mbappé Por el hecho precisamente de que ahora mismo la Liga francesa ya no tiene ningún tipo de atractivo ¿Vale? Sabedlo todos, la Liga francesa ya no tiene ningún tipo de atractivo Y resulta que además todos los derechos de televisión, toda la pasta que le tenían que dar ahora a los clubes ¿Vale? A toda la pasta que le tenían que dar a todos los clubes se va a retrasar Y por tanto la mayoría podrían entrar en suspensión de pagos antes de lo que mucha gente piensa Lo cual debería hacer pensarse un par de veces a la familia Mbappé Si efectivamente comprar un club de fútbol en Francia es una inversión segura O por lo menos una buena inversión No lo tengo yo tan claro Pero bueno, en cualquier caso vamos a ver qué pasa Y si efectivamente la cosa va por ahí Oye, pues que tiren para adelante con la inversión Y si les sale bien, pues nada Si les sale con barbas en Antón Y si no, pues la purísima concepción Que para el caso total a esta gente pasta desde luego no le va a faltar Yo creo que lo que quieren es esencialmente mover el dinero para acá y para allá Y bueno, pues en definitiva, como tienen pasta para hacerlo Pues oye, adelante, que tienen con ello Muy buenas J. Felizfinde Con muchas ganas de ver a Mbappé de Blanco Edbogado dice, visto lo de Rodri en la entrevista de Carvajal Sería un fichajazo, hombre Sería un pedazo de fichaje y le voy a preguntar por ello a Roberto Morales Para que nos diga si realmente habría posibilidades Pero yo lo veo complicado Cayetano J. Te pregunté, ¿sabes por qué nos hiciera lo de lloro? Lo que te he comentado antes, ¿vale? Persiño, hola J. Buen día ¿Puedes compartir el link de inglés? Hombre, claro, faltaría más Doctor... Bueno, os voy a compartir el nombre A ver, dejadme un segundo Pero bueno, lo busquéis así en YouTube y me vais a encontrar fijo Doctor J. English Academy ¿Vale? Lo ponéis por ahí Lo comparto en YouTube también Y ya por ahí, por supuesto, podéis encontrarme Estamos sacando material Estoy sacando normalmente un par de vídeos a la semana, ¿vale? Los vídeos son, de alguna manera, como el enganche Va a ser una academia completamente orientada a la pronunciación Que es donde más problemas tenemos la gran mayoría de los latinos Especialmente españoles, ¿vale? Porque en Sudamérica, Centroamérica Yo veo que están más familiarizados con la pronunciación en inglés Sin embargo, aquí hay como... Bueno, algún problemilla más Y por supuesto, quiero ayudaros Porque además, dejadme que os diga una cosa En un futuro, no muy lejano Me gustaría que esta academia fuera algo más E incluso fuera una suerte de agencia de colocación Donde después de haberos entrenado lo suficiente Pudierais conseguir contratos con empresas americanas Que van a pagar hasta 3 y 4 veces más O pagan hasta 3 y 4 veces más Por el mismo trabajo, ¿vale? Por el mismo trabajo Así que de verdad, pensáoslo bien No es barato Tampoco va a ser carísimo Pero velo como una inversión, ¿vale? No veáis el precio que pagáis Ved la calidad y el valor Que se pone detrás de todo ello Y ya veréis por qué Pero bueno, ya os iré adelantando más cosas Entonces, el asunto es que el tema La familia Mbappé se sigue metiendo en negocios Se sigue metiendo ahora en inversiones Y por supuesto, ahora se viene la compra del Caen ¿Puede ser un negocio rentable? Yo personalmente creo que todo lo que metas de dinero ahora en Francia Es un auténtico desastre, ¿vale? O sea, no le veo a ese país Ningún tipo de atractivo de inversión Por ninguna parte ¿Que los Mbappé quieren invertir allí? Perfecto Yo personalmente no le veo ningún tipo Pero ningún tipo de atractivo ¿Que me puedo equivocar? Por supuestísimo Pero que honestamente Yo personalmente no metería ni un solo euro Ni un solo euro En Francia Ahí queda, ¿vale? Yo ahí lo dejo Por supuesto, tampoco metería dinero en el Barcelona Vaya por delante también Yo creo que ya Eso lo sabemos todos Y además tiene que quedar Bastante, bastante claro Pero bueno Que los Mbappé han decidido efectivamente tirar por ahí para adelante Pues ya está Oye, es cosa suya Nada más Luego Importante Y ahora sí que viene una muy buena Y esto es de José Félix Díaz Así que hay motivos de sobra para creérselo Pero también os cuento que esto es un cambio Un giro de 180 grados Que Tomás González Martín y yo ya os sacamos aquí hace un mes, ¿vale? Y tengo pruebas Porque si veis a todos los vídeos que sacó Hace un mes Dijimos Lo de Lunin puede terminar afectando a lo de Kepa Y le puede dar un giro de 180 grados Hasta el punto de que Kepa se queda en el Real Madrid Se pueda quedar en el Real Madrid Y efectivamente Efectivamente Kepa por lo visto Ha rechazado Una oferta Mega millonaria de Arabia Y está dispuesto A recortarse el sueldo Con tal De quedarse en el Real Madrid Si efectivamente Como parece Lunin Sale Del equipo blanco ¿Vale? Hay muchas posibilidades De que Lunin Salga del equipo blanco Y efectivamente Al final Podría ocurrir Que Kepa se quedara Como segundo portero Otra cosa que podemos debatir y discutir Si queréis Es si efectivamente Kepa Como le pasa por ejemplo a Vallejo Da la talla ¿Vale? Para mí Vallejo Como digo Es un buen chaval Pero no es un chaval Que obviamente tenga calidad Real Madrid No lo digo yo porque le conozca Lo digo yo simplemente Simple y llanamente Porque si no funciona en el Madrid Se le cede por ahí Por aquellos mundos Se va al Granada No juega más que 103 minutos Es porque este chaval Algo pasa con él Tanto física Como mentalmente Como tácticamente Como lo que sea No es un chaval Que parezca tener nivel Real Madrid Y por tanto Muy probablemente Saldrá del equipo blanco Entonces son gente Que a pesar de ser Muy buena gente Quizá no tengan El nivel adecuado Para el Real Madrid Y por eso No puedan O no deban O no se cuente con ellos Para el primer equipo Así que esto No se lo debería tomar nadie Como un ataque personal Esto es simplemente Algo Que es propio De un equipo Que tiene el mejor nivel del mundo Que es el nivel Real Madrid Y precisamente por eso Es por lo que Obviamente Este Real Madrid No puede ser Una ONG No puede convertirse En una ONG Que recoge jugadores Que no tienen nivel Entonces Quepa tiene nivel Yo personalmente Creo que a lo mejor No está en el punto De nivel adecuado Pero a diferencia De Vallejo Creo que Quepa Sí que se puede llegar A convertir En un portero Perdón Sí, en un portero Que efectivamente Se convierta En portero Del Real Madrid Es decir Y que tenga el nivel Que efectivamente Tiene que dar Un momentito Porque se me ha abierto La puerta Un segundo Yo creo que es un portero Que entrenando Adecuadamente Igual que le ha pasado Adalurin Personalmente Creo que puede Conseguirlo ¿Vale? Yo personalmente Creo que puede Conseguirlo Es un tipo Que para mí Con la preparación Adecuada Al final Puede enmendar O mejorar Lo que tenga Y para mí Quepa se puede quedar Que luego Al Real Madrid Le guste o no Esto ya es otra Movida completamente Distinta Así que bueno Pues vamos a esperar Oye Pero yo creo que Ahora os preguntaré Vuestra opinión ¿Vale? No sé que me seréis Vosotros Pero yo creo Que Quepa Es un portero Que puede estar A la altura Del Real Madrid Vamos a ver Entrenando lógicamente Digamos Las partes más débiles Que pueda tener Yo creo No sé Dejadme vuestra opinión Por aquí Y os la leo un poco Antes de que Le mande el enlace A Mario Barri Que va a entrar ya En breve Venga ¿Creéis que Quepa Es un portero Para quedarse En el Real Madrid O no? Lanza ahí la pregunta Que la Peña me responda Venga Vamos No me puedo permitir Por ahí Que estéis dormidos Come on Come on Cayetano dice No Asan se dice Quepa No es portero Borges dice Es un buen portero J.C.T.O. Dice sí Bueno Disparidad de opiniones Por lo que veo Rickman Corleone Dice Soy de Almería J Y el martes Estaré En el Bernabéu En la presentación De Kilian Muy bien Hombre Ostras Pues me alegro Me alegro Yo no podré estar Pero me alegro mucho Por los que estéis Oye Por cierto Si queréis Buscadme en redes sociales Buscadme tanto En mi Twitter Que es Doctor J O J Real Madrid Me da igual Doctor J O J Real Madrid Como en mi Instagram Vale Que es Doctor J163 Y mandadme vuestras fotos Y vídeos Si efectivamente estáis En el campo Vale Y yo os lo pongo aquí Hombre Lo sacamos todo Y lo compartimos todos Esa ilusión de poder estar allí Claro que sí A ver Trancelor dice No Me da mucha inseguridad Por alto Y en las salidas Recluta no 99 Dice sí Sobre todo en Copa del Rico Toda descansa algo Pianoman J Pero le has visto el juego aéreo Joder Manolo Franchi Igual Looney Se lo piensa dos veces Pianoman Quepa no tiene nivel Rickman Eso está hecho Bueno Pero ya Pianoman Pero lo que comentamos Es precisamente eso Lo que comentamos Es precisamente eso Lo que comentamos Es que si se entrena Lo suficiente El jugador El portero en este caso Pueda llegar a tener ese nivel O sea Está claro que el ahora mismo Nivel Nivel Real Madrid Vale Se queda un poquito bajo Te lo compro Pero tú no crees Que efectivamente Con el entrenamiento adecuado Lo puede conseguir Yo creo Yo creo ¿Por qué no? Si Looney subió de nivel Claro NosferTV Dice Sí ¿Por qué no? Es un buen portero Y hace vestuario Que es muy importante Cayetano Yo iría por un Mamardasville Y portero futuro Y porterazo Asansa dice Al Madrid Se viene entrenado Ya Hombre También También Pero pensad una cosa Pensad una cosa Para todos los que creéis Que es que Kepa ya tiene que traer El nivel de casa Os recuerdo Que Vinny Junior Tenía un problema Muy grave De definición Y se le entrenó En el Real Madrid Con horas extra Para que consiguiera Ese nivel ¿Vale? O sea Que yo creo Que A lo mejor Deberíamos plantearnos Determinadas cosas Yo creo Pianón Jot Este chaval Ni volviendo A Naver Será portero Del Madrid Hostia José Casado Es un buen Porteo Con entrenamiento El portero En cuanto tenga Dos años más Es Fran González Borges Kepa es bastante Mejor portero Que Lunin No lo sé Ya digo Que yo creo Que el portero Puede evolucionar Oye Por cierto Hoy también Le vamos a dar Cañita A Tebas ¿Vale? Porque ha hecho Una cosa Que me parece Absolutamente Indecente Como es Subirse al barco De la irrespetuosidad Del FC Barcelona Para animar A fichar A Nico Williams Y lo ha mencionado Me parece Indecente Que el presidente De la liga A tres días De la final De la Eurocopa Ni más ni menos Que ponga el nombre De Nico Williams Sobre la mesa Pero esto es Un melón Que vamos a abrir Luego ¿Vale? Por cierto Que no quiero Que se me pase No creáis Que aquí Se nos va a olvidar No, 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 no No se nos va a olvidar Lo vamos a comentar Lo vamos a comentar Porque es Absolutamente Indecente Lo que ha hecho Tebas Indecente Hombre Es que es increíble Bueno Vamos a pasar A la siguiente noticia Antes de que venga Ya Mario Barri Porque Que sepáis Que para La presentación Del jugador Efectivamente Está todo Absolutamente Vendido ¿Vale? No hay Posibilidad Ya mismo De entrar A contemplar Y a presenciar La presentación De Kylian Mbappé ¿Vale? No va a haber Tutía No va a haber opción No va a haber Posibilidad De que efectivamente Kylian Mbappé O la presentación De Kylian Mbappé Acoja a ni un solo Alma más Porque se ha vendido Absolutamente todo Había 105.000 personas Esperando en el día De ayer Y finalmente Lo que ha ocurrido Es que se ha vendido Todo Es decir 80.000 personas Van a estar 80.000 almas En la presentación De Kylian Mbappé A las 12 En el Bernabéu Con lo cual Va a ser un éxito rotundo Por cierto Os lo he comentado Esta mañana Efectivamente El Real Madrid Está flipando Flipando Con los números Que está haciendo ¿Vale? De camisetas Del jugador De camisetas Del Real Madrid Absolutamente Increíble ¿Vale? Absolutamente Increíble Lo que están vendiendo Están flipando Con absolutamente todo Están flipando Con los números Que están hechos Están flipando Han llamado Desde Adidas En Alemania O sea Absolutamente Espectacular ¿Vale? Absolutamente Espectacular Así que bueno Pues en definitiva En definitiva Pues lo he dicho ¿Vale? Que está todo muy bien Va todo muy bien Están superando previsiones O sea Una cosa Extraordinaria Una cosa extraordinaria Así que bueno Pues vamos a ver Si todo sigue así Igual de bien Y lógicamente Seguimos batiendo Previsiones Y todo ese tipo De cosas Que tienen que ser Pues lo que tiene que ser Hombre Que para eso Lo hemos traído Para reventar récords Los números del Madrid El año que viene Van a ser flipantes Van a ser flipantes Gigi33 Dice Lo malo es que Solo se podía coger una Por socio Mira eso No lo sabía No tenía ni idea No te puedo decir No te puedo decir No lo sé No lo sé No, no, no Pero las Roberto Montañez Pero las entradas Se han hecho precisamente Para que haya un cierto orden ¿Vale? Para que tú vayas Presente esta entrada Para que no haya Sobre aforos Ni problemas Efectivamente O sea Se ha hecho por eso No por nada Claro, claro No, no ha sido Por ninguna otra cosa No, no penséis No penséis mal por ahí No No, no penséis Clark No Ni 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 Gracias.